Y tal y como comentamos al inicio del programa, vamos a hablar en el día de hoy de la suegra. Chicos, no sé, quiten esa cara, por favor, anímense, porque es una... No, no, no. Vamos a especificar todo. Hoy, 26 de octubre, se celebra el día de la suegra. Y para este pequeño panel que vamos a hacer, me acompaña un actor, animador, comediante, comunicador, Cajucha, bienvenido a Nueva Generación TV, ¿cómo te sientes? Gracias, 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 Albreliza, gracias al equipo técnico, a todos estos comunicadores de esta red nacional de noticias, Canal 27, RNN, de verdad agradecido de compartir con todos ustedes este tiempo para felicitar a mi suegra y que usted también tenga el privilegio de felicitar a su suegra, se lo merece. Claro que sí, vamos a hablar con la suegra. Te atienden bien a ti. Y a ti no, a ti no, Neulín. Bueno, Neulín también está compartiendo conmigo, le dije, no te vayas, porque luego de tu segmento tú siempre te retiras. Entonces, quiero, el público, las chicas, quieren conocer más de Neulín Cáceres. Neulín, ¿tienes suegra tú actualmente? Un saludo muy especial a toda la suegra de nuestro país, a la de Basilio, que Basilio se está agarrando la cabeza. No sé qué es lo que está. A la costa, tu suegra, Pupi, que está con nosotros ahí, mi hermano allá, mi hermano el flaco. A toda su suegra, le mando un especial saludo, un abrazo a todas y también a la tuya, Cachicha. Claro, claro, claro. Es que hay muchos tipos de suegra. Hay suegra buena, hay suegra mala, claro. Hay personas que el vino más amargo es la suegra, para esa persona, claro. Vamos a iniciar nosotros, pero también, Ángel, quiero que pongan el número en pantalla, para que las personas llamen y digan algún comentario, alguna anécdota también que pasó con la suegra. Realmente, wow, ahí está el número, 8092740599. Dime, una anécdota tuya de una suegra, sea amargo o sea dulce, dímelo. No, no, hay una suegra que de verdad que es contentosa. Hay suegra que hace enchacar, hay suegra que en la mañanita le tiene... Don Pline. Hay suegra que en la mañanita le tiene su desayuno ahí, ¿entiendes? Hay suegra que son más joven que la misma novia de los... Cafecito. Cafecito. Es verdad. ¿Tú sabes que mi mamá sale buena suegra? ¿Es verdad? Sí, sí, porque ella es la de la cocina. ¿Verdad que sí? Los probaste riquísimos esos don Pline. Es mi mamá. Ya que está comprobado. Sí, ella me atiende y me dice, me dice, oye, Cachucha, me dice, mami, mira, ese hombre, prepara el trago o aprende a cocinar para que lo atiendas bien. O sea, ella es la que del trago... Ya se hace más atenta. Sí, así mismo. Ahora, hay suegra delicada. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un locutor empieza a hacerle preguntas a varias personas y le pregunta a una joven, su nombre, por favor, dice la joven, Eva, y el nombre suyo, señor, Adán. Oh, ustedes son de la historia. Y la serpiente, ah, sí, déjeme llamársela. ¡Suegra! Ay, Dios mío. Ese no quiere a su suegra. Ese no la quiere. Ese es la serpiente. La serpiente es la suegra. Ay, bien de la casa. No se puede, señor. Bueno, Luis, dime tú una anécdota que hayas tenido. Yo no tengo tanta anécdota, pero solamente te puedo decir que hay muchas suegras que están más lindas que las hijas. Ay, tenemos una llamada. Hay una llamada. ¡Qué chulo! Hola, hola, buenas tardes. Se le fue, se le fue. Bueno, que sigan intentando porque queremos hablar con el público realmente. Seguimos. ¿Con quién, Ángel? Con el Rey del Manejo. Ok. Hay suegras. Yo he visto a suegras, o sea, la madre de... Abuela, ¿verdad? Dilo, claro, desahógate. Andan a agarrar de la mano y tú dices, pero, Dios mío, ¿cómo, cómo? La mamá está mejor. La mamá está mejor, dice Basilio. Claro, ¿no? Y le preguntan, así mismo, mira, te presento a mi suegra. Y saludan a las hijas, así mismo. Claro, porque piensan que la hija es la suegra. Yo he visto muchas, sí. ¿Qué? ¿Qué? Pero eso debe de ser terrible. ¿Qué me ha pasado a ti, Albert Lina? No, no dicen que parecemos hermanas. Mucha suegra, sí, he visto. Va, va, va. Oh, pero se alza allá. Pero algo, mira, fuera de serie. Ahora, la suegra mía, yo la quiero mucho, pero en lo que yo no estoy de acuerdo con ella. No, tú vas a decir que no la quiere. No, yo la quiero mucho, de verdad. Mi suegra, mi suegra, mi respeto para ti, siempre te quiero, felicidades, pero no estoy de acuerdo con lo que tú quieres. Se asegura. Porque, ¿cómo va a ser, Ángel, que ella con 96 años quiere estudiar comunicación social ahora? Hay que pasar comunicadora. 96 años, la suegra mía. Pero es para quitar el puesto, Albert Elisa, seguro. Seguramente. Ah, bueno, llamadas. Sí, buenas tardes, ¿qué nos habla? Buenas tardes, al lado del señor William, de la Romana. Oh, de la Romana, gracias por la sinfonía. Vamos rompiendo. Vamos rompiendo. Dime, querido, una anécdota de tu suegra. Para mí es un placer saludarle. Gracias, igual. Compartir de este hermoso programa. Gracias. Para así decirle que tenía una súper suegra. Lamento que falleció, pero era incomparable. Bueno, ahí está, ven, ven, que no todo es malo, no todo es negativo. Yo pienso que la suegra actúa dependiendo del comportamiento del hombre. Porque ninguna madre y ningún... Aquí no me lo traiga. Aquí no me lo traiga, si tú vas con una raya aquí o uno haré... No, y también viceversa, porque ustedes, o sea, si yo te llevo a mi casa y tú caiste mal, quizá por tu vestimenta, entonces ahí hay un problema. O viceversa también, ¿me entiendes? Claro. Por ejemplo, Oneli y yo somos una pareja, y él me lleva a su casa y yo así como... Basilio, ¿no te gustó ahí? ¿No le gustó eso a Basilio? ¿No le gustó a Basilio ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahí es diferente. Ah, también, claro. Una llamada, Ángel. ¿Otra llamada? ¿Aló, buenas? Buenas, Dios les bendiga. Dios es de Néstor. Sí, gracias. Dígame, querido, ¿desde dónde nos llama? De la Cien de Estrellas. Yo quiero que te puse para la victoria. Oh, pero bien. El Néstor, el Néstor de la Cien de Estrellas. Un aplauso. Claro, claro. ¡Epa! Se encendió esto con la suegra. Sí, a ver, mi amor, una anécdota de tu suegra, buena o mala, no importa. Yo estoy orgulloso de mi suegra. Magalza, no. No se escucha. ¿Eh? Ahora sí. Ah, ok. Que está orgulloso de su suegra ese. Le hacen mangú en la mañana a la suegra. Claro. Y zancocho. Y zancochito, don Pline. Vamos a hacer zancochito. Claro. Don Pline. Don Pline. Siempre hay que ver con partida. ¿Qué es el mejor plato que te ha preparado una suegra a ti? Bueno, a mí la ve la suegra, yo me acuerdo, que me preparó un pescaíto. Oye, el tipo de pescado. Porque hay un pescado que me gusta a mí, otra llamadita. Otra llamada. Otra llamada. Ok, aló, buenas tardes. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. ¿La suegra? ¿Quién nos habla? Mi hermano, José Abel Manza, de este lado. Ey, José Abel, bienvenido. ¿De dónde nos llama? Hermano de Pantoja, te hablo. Ey. ¡Wow! ¡Pantoja, aplauso para Pantoja! Señores, excelente. Esa es la ciudad de Ángeles. Dime algo de tu suegra o de alguna ex-suegra. Mi suegra se llamaba Ana Antonia. Murió. Sí, me gustaría matarla. ¿Otra vez? Ey, no, pero ven acá, abusador. No, pero bueno. ¿Qué fue lo que te dijiste? ¿Era mala? Vieja mala. Ella está viva, ya está viva. Ay, que está viva. Pero no la quiere. Ay, bien, de alta gracia. No, no, pero dale un chance. Llévatelo junto. Llévatelo ahí, Dios mío. No, 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 abusador. Esto es increíble. ¿Tú sabes que en una ocasión yo tuve una pareja hace un tiempecito? Ey. Y ella, o sea, la suegra me quería, la que no me quería era la abuela. La abuela. La abuela de él. No, pero para nada. Hay que decir, hay que decir, oye, la suegra está llamando. La suegra. Se quilló la suegra. Pero es verdad, la suegra. No, o sea, se sentía el rechazo, se sentía como la tiranía y la cosa. La negatividad. Sí, sí, el ambiente, porque uno lo siente, eso se siente. ¿Y qué era lo que tú llevabas? No, nada, una llamada me llamaba. Otra más, otra suegra más. Hola, buenas tardes. Otra suegra más. Buenas tardes, Mar Santos, de San Pedro. Desde San Pedro. Ey. Wow, aplauso para San Pedro. Me encanta, esa provincia, esa provincia me encanta a mí. Mi amor, una anécdota de tu suegra, por favor. Una anécdota de tu suegra, por favor. La mejor suegra del mundo. La mejor suegra del mundo. Cuando llevo a la novia puede ser la gota y el sazón de la suegra no lo cambia. Ey. Esa es otra cosa. Esa es una suegra que cocina. Se enfrió ahí. Las suegras tienden a cocinar mejor que las hijas. Dime tú. Sí. Cocina mejor. Claro que sí. Ok. A mí me hacían unos sancochitos, ¿eh? Ajá, viniclo. Con mucha carne. Y unos patimones, unas cosas. Pero yo no sabía que el Día de la Suegra se celebra. Esto es increíble. Yo estoy sorprendido. Señores, aquí estamos. Yo me quedé con la boca abierta porque yo pensé que eso no se ha celebrado. Sí, se le salió a la secretaria. ¿Eh? La secretaria de las hermanas. ¿Me entiendes? Del niño. De las hermanas. Hay un día de las hermanas. Los padres. Sí, los padres y las madres. Pero tú me pases el calendario. Lo que vamos a hacer. El hijo es cuando tú no le gustas a tu suegra. Ahí hay problemas. Y a tu suegra también. Y si es lo contrario. ¿Eh? Porque estamos hablando de la suegra porque la suegra quizás es la mala. Pero alguna vez tú has dicho, ay, esa suegra es mía. Como que. No eres tú, el malo de la película. Como que me bloquea. Hay suegra. Se te sientan en la sala. Obligado. Cuando tú te enamores. Sí. Eso era antes. Eso era el tiempo. Se te sientan ahí en la sala. Y te duran hasta las 11 hasta que tú te vas. Otra llamadita. El tema de la suegra en vivo. Aló. Buenas tardes. Ey, aló. Aló. Sí, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí. De aquí. De aquí. De cliente. ¿De dónde? No se entiende bien. Valiente, valiente. De valiente. Aplazo a valiente. La gente de valiente. No, excelente. ¿Tu suegra? De aquí. Amor, habla de tu suegra. No sé. ¿Habrá matado la suegra también? ¿Dice que la quiere mucho? ¿Que la quiere mucho? Sí, sí. Que la quiere mucho tu suegra. Fue lo que me dijiste, ¿verdad? Sí, sí, eso fue. Que ama a su suegra, que la quiere muchísimo. Mucho amor. Está bien, felicidades. Que siga llamando para su suegra, señores, aquí en Renene, Canal 27. ¡Wow! Ay, eso. Albert Eliseo, sigue tu anécdota. No, ya. Tengo interés de que sigas tu anécdota. Era en ti que yo te iba a preguntar, Ángel, ¿díme de alguna suegra? ¿Y la suegra de flaco y de junior? ¿La tuya bien? ¿No te quiere calentar? No me hagas pasarte al set. Hay personas que si no con su suegra no salen. No, de verdad. ¿De verdad? ¿Cómo así? Boca chica, tres pescados. Uno para la novia y uno para la suegra. Es así. Mira, muchachos. Claro, pero hay personas que no salen si no con la suegra. Ah, porque entonces la suegra hace más el coro, entonces. Pero ¿te ha pasado que la suegra se te sienta ahí o te siento muchacho también? Mira, siéntate ahí. ¿Tú sabes lo que hace mucho? No me dejes a la gente solo. Sí, que uno va a salir. Ah, yo voy a salir con el novio. Ay, llévate a tu hermana. Oye, esas horas son buenas. Un saludo a Luis Sánchez. Ah, para que veas. Llévate a la niña. No, pero espérate. Otra llamadita en el aire aquí, el tema de la suegra. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Nancy, de Realte Oriental. Ah, aplauso. Yo no sabía que había un día de la suegra, pero me alegro que sí. Así es, amor. Mi suegra era excepcional. Muy buena. Y yo como suegra, estoy molando eso, porque yo me mantengo en mi lado, como dicen. Yo no estoy visitando, me entiendo, me opinando. Pero yo quiero, o sea, estoy hasta ahora siendo una abuela, o una suegra más bien, perdón, no entrar en eso. Cuando tengo que defender a alguien, defiendo a la nuera, porque yo a los hijos yo no lo conozco. Pelean conmigo, ah, no, pero el hijo te dice yo, por aquí es que yo te conozco, entonces yo tengo que defender a mi nuera. Exacto. Y la mujer es alguien importante en una relación, porque somos nueras, pero somos abuelas. Hay un vínculo ahí que no se puede obviar. Y les aconsejo a las suegras tóxicas. Dejen, dijeron ustedes, dejen que vivan. ¡Ey! ¡Eso es! ¡Suegra tóxica! Yo como una suegra. Yo como una suegra. Y ande a maravilla. Usted los deje que ellos lo resuelvan solo ahora. Cuando usted no va a aportar nada, manténgase aislada. Ok, gracias. Ok, gracias, gracias a ti, suegras tóxicas. Anote el número de esa mujer por ahí. Yo creo que es una suegra como ella. Es una suegra que necesitamos. Ustedes saben, ustedes saben, que en Asua hay un señor que le dicen pingolo. ¿Tú eres de Asua? Claro, Asua no tira piedra. Claro, claro. En Asua hay un señor que le llama pingolo que es loco con su suegra. ¿Pero tú sabes por qué? Es que la suegra está loca por firmar con los calderones. Ya tú sabes, pero tiene que sé yo cuántos solares. Y ya tú sabes, él es mi suegra. Él le da más cariño a la suegra que a la hija. Ay, Dios mío. Entonces, eso es lo que se llama un punto. Pero son cuentos de cachichas. No, no, de la oportunita. Así que son. Ay, Dios mío. Pero mi suegra la queremos y tú también quieres la tuya. Dile la verdad. Él no tiene. No la tengo. Dice él, dice él. Yo ahorita una cosa. ¿Eh? ¿Te olvidaste? Ahorcó la suegra. Está increíble, señores. No, no. Ahorita es un mareo de Oneulin, señores. Eh. Le creemos, vací. Pues bien, la suegra de Ángel, allí en Pantoja, ¿verdad? Un saludo para ella, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? En Brisa de León. 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 Tú tienes que venir más a seguido aquí. A ver, a ver, sí. Sí. ¿Diputada? Ganó a la... Sí, ganó. Ey. Es diputada, Ángel. Pero tú estás pegado, Ángel. Pero qué suegra. ¿Sabe que no trabajamos por más? Yo estoy como Tania. Voy por más. ¡Qué penca de suegra! Una penca de suegra. Y la de Junior, la de Junior. Sí, como que no me quería mucho, pero eso pasó hace mucho tiempo. ¿Y no se te sentaba en la sala? Sí, a veces. Porque cuando yo lo visitaba, estaban los sobrinitos. En una mecedora de que durmiéndose. Y los niños ahí, tú sabes, se notaba, se notaba. Se encendieron la llamada. Mira, siguen llamando. Otra llamadita en el líquido. O sea, llamadita. Ahí, ahí, ahí. La suegra. Saludos, buenas. Aló, buenas tardes. Mira, sí, las suegras son muy buenas, muy buenas ellas, pero la mía tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Y quién nos habla? ¿Y de dónde? Les habla Pedro Sánchez. Ajá, pero mira, Pedro Sánchez. Las suegras son tremendas, pero es que la mía tiene un problema. ¿Por qué es que esa mujer no quiere irse? ¿No sabe cocinar? ¿Eh? No, no, es que ella no se quiere ir. Ah, sí, está bien. Ah, cuando tú vas a visitar tu novia, se te siente en la sala, en una mecedora. No, no, ella vive con nosotros. Ay, bien, de la alta gracia, se mudó. No, de verdad, yo necesito una fórmula para que esa mujer se vaya. ¿Y dónde vive usted? ¿Eh? Yo vivo aquí, en Padre de las Casas. Ay, pero mira, una sintonía. ¿Tú sabes qué? Yo pienso que es un problema vivir con la suegra. Saca esa llamada. Eso lo van a asesinar. Yo pienso que es un problema vivir con la suegra. Yo pienso que deben de tener como una privacidad. Se necesita, se necesita, claro. Evidentemente de que la suegra sea súper, que sea genial, pero siempre. Que sepa cocinar. Porque las mujeres de ahora, la nueva generación, atención, Basile. La nueva generación de mujeres de ahora no quieren cocinar. ¿Cómo va a ser? ¿No quieren? Dice que no sabe. ¿Tú cocinas? Bueno, mira, yo te preparo. No, no, no. ¿Tú cocinas? Pero déjame decirte lo que preparo. Ella tiene paquetito. Yo te preparo, mi amor, un puré de papas. Oye, eso. Con huevos. Un puré de papas con huevos. Oye, eso. ¿Y qué memoria hay por los señores? Un té frío. Un té frío que eso mete miedo. A veces se me quema el agua. Así, ¿no? Tiene que ser el locrio de los manistas. No me equivoco. Hay problemas en esta nueva generación. Las mujeres no quieren cocinar. Entonces, las suegras cocinan buenísimo. Te preparan un cafecito y viven atentos a ti. Pero hay esposos. Claro, hay esposos. Cabe destacar también que hay esposos que por tacaño no quieren pagar sirvienta. Y tienen a la suegra ahí como sirvienta. Eso también es un problema. Claro. Sí. Necesitamos más hombres como tú. Claro. Otra llamadita en línea al tema de las suegras. Esto es increíble, caramba. ¡Wow! ¡Ey, señores! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Miren, mi suegra, mi suegra era... Locutor. ¿Pero quién es? Es su locutor. Vamos a dejar que... ¡Qué rico! Todo bien. Mira, mi suegra era increíble. Era una mujer espectacular. Pero tenía un problema. ¿Cuál? Nunca, nunca, nunca me dejó salir con la jeva. Entonces, ¿ustedes supieron? Quería ir para el cine con ellos. Quería ir para el cine con ellos. Ahí van los tres agarrados de la mano. Me salía todo el doble. Ni al baño podía ir él. Ahí va la suegra. Bueno, Omedlin, quiero agradecer de que te hayas quedado conmigo aquí hasta el final del programa. Ya llegamos a la parte final. Cachucha. Un saludo a la suegra, ¿viste? Sí, claro. Pronto. Cachucha, gracias por haber compartido con nosotros en Nueva Generación TV. Ve al público, todas las personas que se comunicaron. Gracias por el favor de su sintonía. Recordándoles que la cita será el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde por RNN Canal 27. Quédate en sintonía con la señal. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Arroba, alberilisa, arroba, Nueva Generación TV. ¿La tuya? Arroba, cachucha, HD. O Aneulin Cáceres TV. Ahí no encuentro. Será hasta la próxima. Pasen un excelente fin de semana. Orbe y Romer. ¡Suscríbete al canal!